Previously, en el universo cinematográfico de Perú, hace gocha pero gocha de años, un grupo de señoríos conocidos como el Tahuantinsuyo vivían a sus anchas en Sudamérica. Sacaban coca, adoraban al sol, bebían chicha y hacían curiosas coreografías en el Inti Raimi. Todo marchaba relativamente bien hasta que llegaron los europeos y comenzó a marchar relativamente mal. Hubo guerras entre encomenderos, luego en la guerra entre conquistadores se rebelaron los incas de Vilcamamba, hasta que finalmente Carlos V dijo, pará, esto es más incómodo que una patada de monja, y decidió crear el Virreinato en 1542. Se amuró de Lima, se hacía un comercio intenso entre el Callao, el Virrey Amat correteaba la Perricholi, bah, qué sé yo. Todo iba relativamente bien hasta que Napoleón invadió España y todo comenzó a marchar relativamente mal, ya que las Cortes de Cádiz, la Constitución Liberal y las Independencias Latinoamericanas comenzaron a debilitar el Virreinato y abrirle camino a un concepto, la libertad. Por eso hoy, en la Biblioteca de Merlín te traigo el análisis del último bastión. Así es, porque ustedes lo pidieron, el análisis del último bastión que es probablemente uno de los pedidos más recurrentes en el canal y que, dicho sea de paso, esta genial serie está en Netflix. Por lo que el día de hoy vamos a ver si es que realmente vale la pena ver el último bastión o es una ficción más de las tantas ficciones históricas que se hacen en el mundo del cine y la televisión. No te olvides que este video viene patrocinado por mis amigos del editorial Aku Eddy. Si tienes un libro y estás cansado de que se vea solo en formato digital porque no te leen en Blogspot, en Wordpress, estás que te mosqueas y ya te cansaste de ser un autor anónimo, pues únete a mis amigos de Aku Eddy quienes van a publicar tu libro a excelentes precios. Contátate con ellos pues te van a asesorar en todo el proceso de la publicación y posterior difusión. Aku Eddy, patrocinador oficial de este espacio de la Biblioteca de Merlín. Asimismo, también agradecer a GFS Transportes y Logística. ¿Quieres poner tu negocio? ¿Quieres importar cosas en el extranjero pero no tienes ni idea de cómo hacerlo? ¿La burocracia te parece demasiado pesada y los tutoriales de YouTube no te ayudan? Pues mis amigos de GFS Transportes y Logística te van a hacer toda la chamba de la importación para que tú solamente tengas ahí el producto en la puerta de tu casa listo para tu negocio. Contáctate con ellos y haz realidad el sueño del negocio propio. Y obviamente, ¿quieres importar pero no sabes cuáles son los proveedores confiables porque tienes miedo que un niño rata de staff en internet? Pues te aviso que ya está abierta la 129 edición de la Feria de Canton donde vas a encontrar toda una lista de proveedores confiables para importar desde China y obviamente con la asesoría de mis amigos de GFS. Tienen 16 categorías para que escojas la rama que se te acomode mejor pero recuerda que esto es bajo inscripción. Esta feria va a durar del 15 al 24 de abril y puedes inscribirte en la dirección web que aparece en la publicidad. GFS Transportes y Logística, patrocinador oficial de la Biblioteca de Merlín y quien le pone las ricas y deliciosas croquetas importadas a mi gato Bigotes. Ahora sí, vamos con el video. GFS Transportes y Logística La respuesta es sí, sí vale la pena verlo pero ojo, vamos a analizarlo desde el punto de vista histórico no desde el punto de vista cinematográfico ya que bueno, esa no es exactamente mi rama pero si quieres ver un análisis cinematográfico del último bastión te recomiendo pasar por el canal de mi amigo Cinesmero con el que hace unos días tuvimos un stream analizando en vivo el último bastión desde ambas ópticas. Primera razón por la que me parece que sí vale la pena verlo no es un relato romantizado y sí, muchas veces nos hemos acostumbrado a ver la independencia como un relato romántico idílico en el cual una población sedienta de libertad está recibiendo con los brazos abiertos el proyecto libertador desde afuera esto es muy probable la versión que todos hemos escuchado en nuestro colegio o al menos en los primeros años de nuestro colegio ya que hoy en día la tendencia está variando ya más notoriamente y esto es porque una gran parte de la narrativa que hay sobre la independencia se construye justamente sobre mitos y muchos de ustedes me han dicho Merlín, ¿cómo puedo sacarme quizás esos mitos de la cabeza con historiografía oficial? en un video en el cual ya recomendé algunos libros para poderse iniciar en el mundo historiográfico dije de cabeza que este es un libro que tiene que ir sí o sí a tu bibliografía Nación y Sociedad en la Historia del Perú de el historiador Peter Clarence hay una parte incluso que habla acerca de las variantes que tenemos nosotros acerca de la independencia o sea de cómo al menos hay tres ópticas sobre la independencia en las cuales está la versión clásica, la versión nacionalista del gobierno de Velasco y finalmente la de la independencia concedida que es la que se llega a fines del siglo XX por lo que en el último bastión se toma, creo yo, principalmente la tercera versión que es una versión un poco más pegada a la realidad en la cual encontramos conflictos, dramas, pero que no solamente son novelescos que dicho sea de paso también hay sino también reflejan el real problema que era ser libre en el Perú pues no a todos les caía bien la libertad y no todos lo tomaban de la misma manera pero este es algo que vamos a ver en otro punto por lo tanto en este primer aspecto, puntazo para el último bastión que no cae en relatos románticos en el que tú puedes encontrar buenos desde el bando independentista hasta desde el bando realista y puedes encontrar malos también en el mismo orden así que por ese lado me gusta y me parece sumamente interesante que una producción nacional que está destinada básicamente al entretenimiento como es la industria de las series, haya tomado estas referencias tan buenas punto número 2 y se relaciona con el punto número 1 en la serie se rompen mitos y sí, esto está relacionado al primer punto el tema de los mitos como ya te dije en otros videos, muchas cosas relacionadas al nacionalismo de los países suele estar asociado a mitos que en algunos casos ni siquiera sucedieron de esa manera pero nos gusta pensar que ocurrieron de esa manera curiosamente acerca de esto el escritor Fred Ronner hizo dos tomos llamados historias secretas del Perú en el cual se desmontan algunos mitos de una manera bien sencilla te la recomiendo ¿Qué mitos se van quebrando dentro del último bastión? por ejemplo lo que te dije en el punto anterior buenos versus malos no hay buenos versus malos dentro de la independencia ya que ni el Perú se sentía 100% comprometido con la liberación ni tampoco los libertadores se sentían 100% comprometidos con dejar a todos felices aquí adentro había una lucha de poderes algo muy Foucaultiano dicho sea de paso pero la lucha de poderes es real por lo que esto da o pinta al menos para dar pie a pensar de que el proceso de la independencia es más complejo que simplemente relacionarlo a un bando versus otro para poder reforzar esa idea te puedo recomendar el libro La Independencia en el Perú de Carlos Contreras y Luis Miguel Clave aunque aquí hay una compilación de varios artículos que reflexionan en torno a la independencia este libro lo puedes encontrar en el catálogo del Instituto de Estudios Peruanos Otro de los mitos que me parece genial que se terminó de romper y es algo que de verdad es demasiado pero demasiado extendido es el del sueño de San Martín que dicho sea de paso tengo un video hablando de eso este sueño de San Martín no ocurrió nunca ocurrió nos mintieron en el colegio y es que San Martín jamás soñó con la bandera todo esto surge a raíz de un cuento de Barambal de Lomar que al parecer algún profesor lo leyó le pareció genial lo contó como si fuera verdad y listo y se terminó de replicar aquí está el infinito y es que en hacer el último bastión acá voy a dar un spoiler en una parte en que San Martín está durmiendo y es despertado por Bernardo de Monteagudo este le pregunta que había soñado y San Martín mira hacia las aves que están volando de color rojo y blanco y luego le dice absolutamente nada epic troleada histórica de toda la industria nacional de cine y televisión peruana y me parece genial porque de verdad esto es algo que termina muchas veces confundiendo a mucha gente del tema del sueño de San Martín que a buena hora terminó siendo confirmado como un mito y difundido de una manera más cómica por el último bastión puntazo para esa escena otra de las cosas que me parece genial es como se retrata a Bernardo de Monteagudo como un ser oscuro maquiavélico una especie de tallerán andino que termina siendo el malvado perfecto para la serie aunque bueno como ya vamos a ir viendo hay más de un malvado dentro de la serie por ese lado muchos de ustedes me han preguntado como puedo saber más de Monteagudo ya que me encantó y de verdad es un personaje que es muy pero muy interesante pues para ello te recomiendo el libro como matar un presidente del historiador Rolando Rojas en este se recopila una serie de biografías de magnicidios entre los que está el caso de Sanchez Cerro el caso de Pardo y obviamente el caso de Bernardo de Monteagudo que si bien es cierto no fue presidente pero le hace una asociación de poder muy interesante aquí adentro si quieres saber más sobre la personalidad maquiavélica de Monteagudo te recomiendo este librito que también es del Instituto de Estudios Peruanos y tiene cosas muy pero muy interesantes y finalmente para este punto número 2 la conferencia de Guayaquil no es novedad que la conferencia de Guayaquil durante muchos años ha sido considerado una especie de misterio histórico ya que no ha dejado las huellas necesarias como para poder hacerle el rastro incluso por ahí le di que estaba incluso vinculado hasta la masonería pero esto bueno termina siendo también un mito lo que se sabe hasta ahora es lo que comenta el historiador Víctor Peralta en un libro digital que es de difusión gratuita llamado los escolares preguntan y los historiadores responden en el que el historiador Víctor Peralta menciona de que se encontró una carta aparentemente hecha por un secretario que estuvo ahí en la conferencia de Guayaquil que revela algunos datos que al parecer son más burocráticos que otra cosa bueno será la verdad será la mentira no lo sabemos hasta que encontremos quizá más documentos pero en la serie se dan una licencia a mi parecer justa de recrear como pudo haber sido una reunión entre ambos libertadores entre San Martín y Bolívar y la reunión es no menos que cómica les aconsejo mucho verla porque de verdad esa escena es genial especialmente la escena en la que Bolívar cierra las puertas de la conferencia me pareció la mejor bendita escena de toda la película si la pudiera poner de fondo de pantalla la pondría de verdad porque me pareció genial punto número 13 porque me parece que el último bastión debería ser una serie vista por muchos peruanos sobre todo en este año que es el bicentenario y es que refleja la atemporalidad de la historia y si tú puedes ver el último bastión y puedes entender el presente división política falta de representación crisis económica y miedo entre las cosas nuevas te suena puede ser el Perú del siglo XXI pero no es el Perú del siglo XIX y esto nos refleja que nosotros simplemente terminamos repitiendo y repitiendo errores porque porque no aprendemos y reflexionando justamente acerca del tiempo hay un librito muy interesante que lo utilicé para un par de videos llamado el mito del eterno retorno del historiador Mircia Eliade en el que se refleja que nuestra idea sobre la regeneración del tiempo o sea dividir esto en años meses semanas horas etcétera es simplemente una ilusión realmente esto no tiene ninguna influencia en nuestros actos y es por ello que nos parece que el tiempo termina siendo repetitivo pero ya no estamos en una especie de hilo conductor que termina simplemente extrapolando nuestros errores de diversas formas de aquí hasta quien sabe cuando aprendamos te recomiendo ese librito es algo pesadito de leer es pequeño pero es algo pesadito de leer pero 10 de 10 amigos y si el Perú es atemporal por donde lo mires los errores se van a seguir repitiendo por ejemplo el miedo al cambio se ve reflejado tremendamente cuando la familia principal que es la que representa el eje principal de la serie siente demasiado recelo ante la idea de un cambio de sistema al republicano porque si en este momento están en el virreinato y quieren pasar al republicano y por otro lado la promesa del republicanismo tampoco es lo que parece porque si en la vida real las cosas no acaban bien salvo este video que yo sé que va a acabar con un like tuyo y es que tanto el virreinato como el republicanismo repiten algunos vicios como por ejemplo el del clasismo y el del racismo pero que bueno que hemos superado estos vicios actualmente nadie se burla de la gente por su color de piel ni por su condición social actualmente supongo han pasado 200 años y si el último vacío termina siendo una radiografía del Perú pero en retrospectiva es muy bueno conocer la historia para poder entender mejor el presente yo sé que esta es una frase muy trillada que te la han dicho hasta cansarte en el colegio pero es que termina siendo verdad cuando tú examinas el pasado verificas muchas cosas que en el presente siguen siendo una constante y si te preguntas por qué la gente no lo cambia y es porque quizá repetimos los mismos errores como por ejemplo el miedo a algo cambiante y con algo cambiante no me estoy refiriendo exactamente a algo que sea uff porque yo sé que inmediatamente la gente va a decir ah ya te reconocí no 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 lo cambiante puede ser reformista o puede ser radical pero finalmente eso queda dentro de ti y también lo que va a quedar dentro de ti son los tremendos productos que traen mis amigos de corazón norteño corazón norteño es una marca peorana que trae toda clase de productos comestibles para que te des tus gustitos ahí viendo el último bastión en el Netflix frente al televisor ya que tiene una gran variedad de productos como por ejemplo miel de abeja alga robina chifras norteños natilla manjar blanco etc todos estos productos están comprometidos con sus productores por lo que podemos decir que este es un negocio eco friendly y cuentan con registro sanitario porque también están cuidando tu salud así que no le tengas miedo al éxito contactate con mis amigos de corazón norteño para que ordenes esos ricos deliveries desde el norte del Perú hasta tu casa y te des los gustitos y los antojitos que tanto pero tanto desea te voy a dejar aquí su página de Instagram en la descripción del video para que lo sigas y revises las tremendas ofertotas que tienen y hablando de ofertas pues mis amigos de corazón norteño pensando en ustedes y mis queridos suscriptores les da la siguiente promoción a los 25 primeros que se unan a su página de Instagram se les va a dar una natilla o un manjar blanco previa coordinación de envío así que no pierdas nada únete a su Instagram revisa sus productos que créeme que tiene unos productos buenazos sus chifles y tiene dieta de aquí para Versailles así que si quieres tener la dulzura con la que sirve el grande dejó en libertad a los hebreos después de la caída de Mesopotamia los chifles más crocantes que los soldados romanos enfrentándose a los bárbaros en las invasiones un manjar blanco tan rico que debería estar incluido dentro del arca de la alianza y todo 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 a precios más baratos que las acciones de Wall Street en 1929 pues sigue a mis amigos de corazón norteño en su página de Instagram cotiza el producto que tanto quieres cotiza el delivery para tu casa y no te olvides que esta es una empresa que apoya esta clase de videos y también comprometida con el medio ambiente no te tengas miedo del éxito recuerda su promoción de Instagram y no te olvides de decirle que vienes de parte de la biblioteca de Merlin corazón norteño patrocinador oficial de este video de la biblioteca de Merlin y quien ha cubierto de miel a mi gato bigotes dejándolo como jerges de la película 300 ahora si ahora si continuamos con el video punto número 4 de por qué me parece genial el último bastión deja claro de que no hay un consenso sobre la idea de la libertad y es que si nosotros tenemos algunas ideas como por ejemplo de que hay ciertas palabras que son sagradas e intocables porque para todos significa lo mismo como por ejemplo democracia libertad o poder pero lo cierto es que esto para todos no representa lo mismo ya que depende mucho de la óptica con la que se vea y es que en el siglo XIX el concepto de libertad no es el mismo para todos para los criollos representa una cosa para los indígenas representa otra para los esclavos representa otra y para los libertadores representa otra esta es una de las causas principales por las cuales se cae la teoría de la independencia clásica en la que pensamos que todos están esperando con ganas la llegada de la libertad pues con esto estaríamos pensando que todos tienen la misma idea de lo que es ser libre y esto no es así porque incluso hasta el día de hoy no tenemos una idea en conjunto de qué es el progreso y es que para nosotros el progreso es una cosa pero para la gente de otras actitudes el progreso puede ser algo completamente distinto y ambos terminan siendo igualmente válidos estas apreciaciones se ven muy claramente dentro del último bastión en la que personajes como por ejemplo Paco Robles que representaría a lo que sería el críoísmo que en un momento se vuelve radical y en otros lugares se vuelve reformista el esclavo que se convierte en un general de San Martín quien asume la libertad de una manera mucho más radical Miguel quien no se siente representado dentro de las elecciones porque no hay representación indígena o los personajes femeninos que dicho sea de paso son las grandes estrellas del último bastión para ellas también la libertad representa otra cosa completamente distinta ¿cómo se puede hacer una independencia si todos tienen ideas distintas de libertad? ah eso te lo dejo de tarea y es que realmente ocurrió la independencia o fue simplemente una formalidad política te la dejo y punto número 5 de por qué me parece que el último bastión es una serie genial se reconoce la participación de los sectores subalternos y sí esta es otra de las cosas que se ha hecho bastante bastante hincapié ya que muchas veces cuando tendemos a hablar sobre la independencia hablamos de las grandes figuras como San Martín o como Bolívar o por último de aquellas personas que trágicamente dejaron su vida como por ejemplo el caso de María Parado de Bellido o de José Olaya Balandra que dicho sea de paso también aparecen dentro de la serie pero hay muchos otros actores anónimos de los cuales no sabemos su nombre y probablemente nunca los vamos a saber que entregaron su vida anónimamente por la libertad y es que la independencia no solamente la hace el libertador de afuera desde aquí adentro hay grupos pequeños pero existen que también están colaborando con la idea de la libertad pero bueno como ya les dije a su manera a su forma de pensar y este es el caso por ejemplo de los montoneros que se pueden encontrar dentro de la serie o el caso de las Rabonas que si bien es cierto aparecen medio tímidamente por ahí pero también están o de los esclavos que muchos de ellos se terminaron enrolando en el ejército de San Martín para poder conseguir una libertad que finalmente fue hecha media caña y es que de estos grupos subalternos no sabemos mucho o los solemos ignorar por los grandes héroes y esto me parece que está mal ya que ¿cuántos saben por ejemplo que dentro del Huáscar había población afroperuana? ¿o cuántos recuerdan a los montoneros que acompañaron a Cáceres en la sierra? ¿o a las Rabonas que estaban detrás de los montoneros también acompañándolos en la sierra y en diversas campañas militares? recuerdo que en un comentario de un video que hice un usuario mencionaba de que pensaba que las montoneras y las Rabonas solamente estaban en la guerra con Chile y eso no es así y en realidad han acompañado en diversos procesos de la historia del Perú y ese es el gran problema de centrarnos solamente en los grandes personajes hay sectores subalternos que están trabajando que están operando y que tienen una participación determinante en estos procesos por eso puntazo para el último bastión por reconocer a estos grupos pequeños que han sido incluso a veces hasta olvidados por la historiografía pero que están presentes allí para la memoria popular finalmente ¿vale la pena ver el último bastión? me reafirmo es un sí desde un punto de vista histórico me parece que es un sí hay cosas que quizás no me cuadraron mucho como por ejemplo el exceso de sobreteatralidad que bueno me parece endémico en muchas series peruanas o por ejemplo esta visión un tanto suave de Lima ¿no? porque por ejemplo en el libro Delicia del Águila sobre los perfumes y los velos se retrata una Lima un tanto más oscura matizada por la miasma los malos olores o mujeres que tenían algunos problemas en el rostro producto de los materiales con los que se hacía el maquillaje pero bueno siempre en una producción audiovisual se tiene que dar algunas licencias para poder hacer la serie un poco más pasable por el resto me parece que es una serie muy pero muy interesante y la recomiendo verla la puedes encontrar en Netflix y ahora te toca a ti ¿te pareció la última bastión una serie muy buena regular más o menos o meh hazme lo saber en la caja de comentarios muy bien amigos hasta aquí nomás el video del día de hoy no te olvides que mi patrocinador GFS Transportes y Logística te va a ayudar con todo el proceso de importación para los productos de tu negocio quieres comprar productos del extranjero pero no sabes cómo pues contátate con mis amigos de GFS Transportes y Logística y recuerda si quieres saber dónde conseguir proveedores confiables para tu negocio pues inscríbete en la 129 edición de la Feria de Cantón para que puedas encontrar a los proveedores necesarios en estas 16 categorías que tienen para que puedas importar tus cosas con confianza la página de descripción está en el video de promoción asimismo la ambientación musical de este video llega gracias a mi amigo Carlo Levin tremendo músico que la escuelé a Hans Zimmer puedes encontrar la dirección de su canal en la descripción de este canal y ya sabes que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos stream interactuando con los suscriptores ya estamos 99 mil suscriptores nos falta poquito para llegar a los 100 mil así que acompáñenme acompáñenme en la noche para poder conversar un poco con ustedes y responder algunas preguntas que tengan en el camino yo soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente chau chau